Ciudadanos y empresarios solidarenses ayudan a cuidar el medio ambiente, al mismo tiempo que dan una segunda oportunidad de vida útil a sus desechos. Al respecto, Moisés Aguilar Ramírez, quien trabaja en una empresa de cómputo, dijo que al menos una vez al mes acuden al reciclatón, al mismo tiempo invitó a la ciudadanía y empresarios a ser partícipes de estas acciones en aras del medio ambiente. Y es que reiteró la importancia de mantener en óptimas condiciones el entorno natural, más en un lugar como Solidaridad, donde la ciudadanía está rodeada de la selva, cenotes y mar. Nosotros trabajamos en una empresa de equipos de cómputo y por lo largo de la traemos todo aquel equipo que ya no funciona. En este caso serían impresoras, computadoras, tarjetas madres, antenas, para que pues tengan un segundo, una segunda vida útil, ¿no? Claro. ¿Qué tan seguido vienen a este tipo de trabajo? Cada mes, cada mes venimos, cumplimos con lo que nos piden ahora sí que el municipio y es como un requisito que cada mes hay que cumplir con el reciclato. Y aparte fomentan el cuidado al medio ambiente, ¿no? Sí, cuidamos lo que es el medio ambiente, separamos lo que sí debe ir para reciclar y lo que no debe ir para reciclar. En este caso serían las tintas como de las impresoras que no son buenas. Imágenes y edición de Pepe Mata para Notivision. Edgar Olivares. Gracias. 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 Gracias.